Cuando la gente te ve, siente que tú has vivido muchas cosas con ellos, pérdidas, emociones, alegrías. Hay cosas que obviamente me inquietan, me preocupan, me generan interrogantes, dudas quizás. La gente no me pregunta, hola Daniela, ¿cómo estás? Me dice, mire, ¿y cuándo vas a tener bebés? Y a mí eso me agobia mucho y me genera mucho estrés. Creo que el género novela que todavía se sigue haciendo en otros países, creo que es muchísimo más pequeño en comparación a lo que es ahorita el formato serio. Siempre me he llamado la atención porque no he tenido la oportunidad de interpretar a alguien que esté completamente desequilibrado mentalmente. Me parece súper interesante. Si no creciste viéndola en televisión, la viste crecer, una de dos. Ella es prácticamente parte, o más bien, uno de los íconos de la cultura pop venezolana, Daniela Alvarado. Me encanta eso. Cultura pop venezolana, oye, es que lo eres. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que no hay persona que no conozca acerca de tu trayectoria. Demasiadas cosas has hecho y bueno, por fuera se ven muchas cosas, Dani. Cualquier persona que te vea por la calle podría hasta querer, no sé, como apapacharte, abrazarte, agarrarte. Me ha pasado, me ha pasado en muchas ocasiones. Claro, porque después de que tú estás tantos años dentro de una caja, que es el televisor, por decirlo de esta manera, y estás allí 24-7, cuando la gente te ve, siente que tú has vivido muchas cosas con ellos, pérdidas, emociones, alegrías. Entonces, claro, te ven como un familiar más, es muy normal, eso es muy, muy normal. Hay gente que te abraza, es automático, como, hola, ¿cómo estás? Y se acerque y te apapacha, es súper común. Definitivamente, siempre pensé, ajá, yo voy a entrevistar a Daniela, ¿qué le voy a preguntar que no le hayan preguntado en 800.000 entrevistas en todo su vida? Puede ser, pero no, puede ser, a lo mejor se te ocurre algo y tú dices, quizás no le han preguntado esto, puede ser. Bueno, tú sabes que yo siempre he considerado que por más que las preguntas lleguen a ser las mismas, las respuestas siempre van a cambiar. Porque uno va cambiando. Deberían cambiar, exacto. Gracias por eso, deberían cambiar, pero por lo que tú dices, porque uno crece. Sí, debería ser, debería ser. Es lo común, es lo usual. Es lo usual, exacto. Y ahora que, bueno, estás en un punto de tu vida en donde por fuera se te ve bastante plena, se te ve feliz, casada con tu mejor amigo de toda la vida, teniendo tantas producciones encima, importantes, una trayectoria impecable. No sé, todo el mundo provoca abrazarte, verte cada vez que están caminando por la calle. Eso pasa. ¿Eres feliz? Sí, ahorita sí puedo decir. Ojo, tengo mis preocupaciones como todos los seres humanos, como tú, como el resto. Hay cosas que obviamente me inquietan, me preocupan, me generan interrogantes, dudas quizás. Pero no hay nada más hermoso que llegar a tu casa y encontrarte con la persona que para ti significa hogar. Que la palabra que tú le puedes asignar a esa persona sea la palabra hogar. Y José Manuel es eso, es mi hogar, es mi punto donde yo puedo tener todo el estrés del mundo por trabajo, por lo que sea, y él es el que me centra, por decirlo de esa manera, y todo se me quita. Yo creo que ya, obviamente, bueno, es lo que todo el mundo se espera, ¿no? Que el próximo paso sea ver a Danielita siendo mamá. Sí, claro, sí. ¿Cómo vamos? Bien. Sí, lo que pasa es que hace poco, hay muchas personas que lo preguntan, pero como me sentí un poco agobiada porque me lo preguntaban tanto, de hecho lo monté, creo que una vez en un reel en Instagram, y dije, yo entiendo que muchas personas quieren vernos ser padres y lo hacen desde el amor, porque la pregunta es desde el amor, ¿no? Es el reclamo de tienes tal edad. No, no, es, de verdad lo hacen genuinamente desde el amor y de que quieren vernos, ¿no? Cumplir esa etapa. Y yo dije, bueno, hay unas personas que les cuesta más que a otras. Denos un poco más de chance para entender lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y de poder vivir esa etapa al 100% tranquilos, en paz y tranquilidad, porque a veces el que la gente esté como tan pendiente de eso, agobia, agobia muchísimo. Yo le digo, yo le digo a mi médico, él se quedó muy asombrado porque yo le digo a mi médico, doctor, la gente no me pregunta, hola Daniela, ¿cómo estás? Me dice, mire, ¿y cuándo vas a tener bebés? Y a mí eso me agobia mucho y me genera mucho estrés. Y obviamente nadie puede quedar embarazada bajo ningún tipo de estrés, ¿no? Entonces creo que eso también es importante resaltarlo, de que no es un respiro porque no ha sido fácil. Y en tu tiempo libre, cuando no estás en las tablas o estás en alguna producción. ¿Qué te gusta? Dormir. Descansar. Descansar. Dormir. Me gusta mucho estar en mi casa. Si tengo la oportunidad, irme dos días a la playa, regresarme, achicharrarme completa, así. Pero realmente soy muy de mi casa. Soy muy de estar en mi casa, soy muy de estar este... Sobre todo porque además tengo un espacio, gracias a Dios, que he podido remodelar poco a poco, pero claro, me ha tomado tiempo. Entonces siempre estoy haciendo algo nuevo en la casa. Estoy tratando de arreglar algo nuevo. Pero soy muy tranquila, me gusta ver mucho series. Soy serie adicta, me encanta. ¿De cuál tipo te gusta? ¿Cuál es tu estilo? A ver, el estilo de Daniela. La mayoría me... Todas me gustan. Yo veo todo, la verdad. Veo todo, veo todo, veo comedia, veo drama, veo suspenso, terror. Me encanta el género de terror, me gusta muchísimo. Pero buen terror. No esas típicas películas que dicen, fueron cinco muchachos a una cabaña en el bosque. No me gusta. Ay no, otra vez no, lo mismo cuento. No, 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 me gusta el género de terror bien llevado. Y eso, me gusta mucho mi casa, mi espacio. No soy de... Vamos para casa de Berenicejo. Más bien José Manuel, el que me ha incitado. Él es el que te sonsaca. Él es el que me sonsaca. Y entonces él es el que, mira, que vamos para casa de fulano, ¿no? Que vamos a ir para no sé qué, ¿no? Que tenemos una... En diciembre fue que decía... Le decía, José Manuel, ¿le necesito dormir? Estoy agotada. Porque además en diciembre me tocó hacer una película y regresé el 23 a mi casa. Estaba destruida. Todos los llamados eran... Me tenía que parar a las 4 de la mañana. Y yo decía, no, quiero dormir. Quiero que quieras dormir en diciembre. Y fue duro el diciembre. No hemos tomado vacaciones. Bueno, a mí la verdad también me encanta dormir. Aprecio mucho mi tiempo libre. Y sobre todo ese espacio y esa paz de la que hablas cuando uno no está trabajando o haciendo mil cosas de acá para allá. Pero retomando esa parte del streaming, que bien ha sido un boom total en la industria. Sí, sí. Hasta pudo haberse suplantado ese formato de novela al que tanto estábamos acostumbrados. Bueno, para mí lo suplantó. Por completo. Creo que el género de novela que todavía se sigue haciendo en otros países, creo que es muchísimo más pequeño a... Bueno, en comparación a lo que es ahorita el formato serie. El formato serie tomó otra dimensión, otro rumbo. No solo por la parte de streaming, incluso en televisión hay muchas series estilo novelesco, para que no pierdan este toque. Pero yo creo que el formato de novela... Sí, yo es algo... El estar 150 capítulos, 170 capítulos, yo creo que eso ya no se da. Me encanta. No, definitivamente concuerdo perfectamente con todo lo que estás diciendo. Es difícil. Brevemente, para ir ya cerrando, de tantos papeles que has hecho en la vida que yo siento que, Dios mío, has hecho de todo. ¿Qué personaje te faltaría por interpretar así algo que tengas como una espinita o un sueño que tengas por allí? Oye, a mí me encantaría, no sé, interpretar a una enfermera. No sé, algo que se te pase por la mente. Tengo varias cosas. Yerma es un personaje que sueño con interpretar, quizás por el deseo de ser madre, quizás por ese deseo que tiene ella de ser madre. Creo que me identifico mucho con ese sentimiento, no en la manera trágica en que Yerma termina, pero es un personaje que me encantaría poder realizar. Siempre me ha llamado la atención porque no he tenido la oportunidad de interpretar a alguien que esté completamente desequilibrado mentalmente. Ok. Me parece súper interesante. Y siempre, y lo converso mucho con José porque, claro, como es mi esposa pero es escritor, entonces me quiero aprovechar de él. Yo es que escríbeme algo así, yo lo quiero así, por favor. Oye, Dani, me encanta lo que has hecho, por supuesto, todos estos años con tu carrera. Yo soy fiel, admiradora, en mi casa se me han vuelto locos porque te iba a entrevistar siguiendo tu carrera. Como todos los venezolanos, realmente, desde que estás chiquitita, todos han crecido contigo o te han visto crecer y definitivamente eso es algo para sentirse orgullosa. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo aquí en Show Business. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, nada, ojalá se vuelva a dar en otra oportunidad. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bit2Me. Show Business.